¡Lleva! 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 No me vengas presumiendo de confinito bailador Porque ya te conocí, que eres falsa en el amor Mis amigos me decían que me ibas a abandonar Porque ya te conocían, que me gusta vacilar No me enredes con fuerza, ya no quiero tu cariño Porque soy del central, ya no quiero ser tu amigo ¡Lleva! 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 ¡Lleva!